Chupilaño para el partido Y ese que dije Me olvidé boluda, agarré el celular y empecé a leer los mensajes No, porque habías desaparecido, abuela Estaba al amo y no estaba No me lo viste nada Che, te dan algo en chupilaño o es pura mufa? No, en chupilaño te daban un montón Ah, por lo menos en la época que yo hice chupilaño te daban un montón de drop El tema es que nosotros estamos haciendo level bajo y damos mucho Ah, entonces te da un drop de mierda No te va a facular Osea, antes de la expansión esta de Coso, emm Que daban, creo que los mejores ítems en chupilaño No sé si nos estarán dando más experiencia No sé, yo subí a level Recuerda No sé, yo subí a nivel 2 ¿Qué pasa? No sé, no sé. No sé si te daban muy fuertes Me cuesta, es que yo subí a nivel 3 Y es que tú subí a nivel 3 Pero, es el 2 que se desprende a mi vídeo por ejemplo? Sí, están las nubecitas, el arcoiris, los ponis, los ositos, y la florcita. Sí, también. Ah, entonces no cambió nada. Pensé que con la expansión la habían agregado algo. Arriba quedó sin descubrida. Mira, masacre de caballo que hay acá. Lotearon las nubecitas, ¿no? No, están ahí las nubeas. No, si le haces click te tiran oro y cosas. No, no te tiran nada. Yo ya le hice click a todas porque siempre están así con cara de cool cuando las clickeadas sonríen. No, lo único que hay para lotear acá que estoy encontrando son los jarrones. Las ollas de oro. Antes, las nubecitas se dropeaban oro. Antes, en mi época. Cuando era joven el niño. El diablo del niño. El otro día, hace 15 años. La otra vez, cuando. O sea, ¿me podés lavar los platos? Sí, ahora después. Ahora o después. Ya que hay un elite. ¿Qué hay un qué? Elite. Ah, mirá. Ese es el... El boss de Chupilandia, creo. No, no, un elite. Brillitos de medianoche. Sí, es el boss de Chupilandia, el caballo gigante, boludo. Bueno, boludo, no te calenté. No, 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 no. Es una mierda. Toqué la... Toqué la... Ahí hay algo arriba. Toqué la... Oh, mirá este bicho de mi... La piñata, boludo, mirá. Agarró todo lo que hay. Toqué la nubecita y la robé con un alma y se fue para arriba. ¿A verá un boss? Me parece que hay un boss... Ojalá me vea en la sala de Chupilandia. No, aquí hay otra. Yo sé cómo conseguir las salas de mariposas. Las que son tipo... Universo. Mariposita. Mariposita. Las del Puck. Las del Cupu Cupu. Che, no pego un carajo, boludo. ¿Vos qué usabas como de skills secundarios? Yo? Sí. Los dos. Los Murciélagos. Are you talking to me? Los Murciélagos. Espera. Yo hago principales como para recuperar Manaus o... Los Dardos. No, yo los Dardos no usaba. No me acuerdo qué era al principio. Creo que al principio casi no pegaba nada. Los que pegaban eran... Mis bichos. Mis bichos pegaban un montón. Yo no sé qué tengo con este. Yo no sé qué tengo con este. Aij, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Sipi, billa. Sipi. 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 Eres. Sipi. Erretutu, papá. Erretutu, erretutu. Puede tener maestría 5 con Soraka. No lo voy a entender nunca. El martillo de Thor. Puede ser la única persona en el mundo que tiene un skin de Mordekaiser. Puede ser la única persona en el mundo que tiene un skin de Mordekaiser. ¿Dónde está Cristó? Luis. Estoy viendo las spells. Uy, ya no lo... me agita el poni, mamá. Mi pequeño poni. Ahí está. Zorra. Zor. La bestia. A ver, a ver, ahí. Solte. Ok, ok. ¿Qué? Comete algo. ¿Qué? ¿Cómo dijo? ¿Cómo? ¿Fumate algo? Comete algo, dije. ¿Qué? Una... King to Burger King. Por favor. Soy. Y yo soy un Mordekaiser. ¿Un Urukai? Sí. ¿Un Urukai? ¿Un Urukai, sos? ¿Un Urukai? Un Mordekaiser. Me acaba el Facu que voy a... Puedo salir y entrar de vuelta, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Mejor lo hice. Sos un Urukai, sos un orco. A la mierda. Una motinga. Alguien está jugando en la vereda, me parece. ¿Cómo está? Un... Hermano... ¿Pero qué pasó? Cristo, ¿te colgaste? No. Estoy yendo hacia espera, hermano. El mapita de Chupilandia, me mata. Mira, acá hay otra piñata. Voy. Pará, pará, que te fuiste a la concha de la madre. Vas a ver, bolude. Escuchate, concha de la madre. No, tampoco es totales. Pero hay que ir para arriba, ¿no? Ya sé, pero... Esta zona está sin explorar. ¿Cuáles son tus cosas principales? Dardos. Yo me robí de eso. ¿Sí? ¿Dardos? Murciélagos como segundo. No, pero los principales. Los primeros skills principales. Ah, ¿los perros? ¿La leche que cae? No, no. O sea, sí, está bien. De los primeros, los primeros dos. Pero ¿cuáles son? Los que pegás. No entiendo, boludo, tu pregunta, entonces. El de los dardos, boludo. ¿Tenés los dardos? ¿Y qué más tenés? ¿Y tengo el de... Murciélago? No, no estoy... Del segundo, no. Del primero. ¿Cómo estás jodiendo, boludo? No, estoy en serio. ¿Vos querés pensar la runa o...? ¿Qué runa? La que te pega con la rodilla, boludo. La otra vez la tibuna de pampa y eso me cae de risa, boludo. ¿Corto? ¿Viste la ardilla? ¿Qué ardilla? Te pega con la rodilla, boludo. ¿Qué le pegó? No. Están hablando de uno de los médicos. Sí, ¿conocés la ardilla? ¿Qué ardilla? Te pega con la rodilla. Qué grande que es, hijo. Mis nuevos amigos. Mis nuevos compañeros de amigos de Chupi. Mis nuevos compañeros de escabio. Me vale verbo. Sí, eh. Vendido. Sos un vendido. ¿Nos abandonás? ¿Nos abandonás? Nah, que ustedes son un par de borrachos. Yo con ustedes no me junto nunca más. Jajaja. No es que... Somos lo mejor... ...que le pasa a la vida. Si, le tiré un cudo al Veigar y no me dio la asistencia. De verdad. Hasta ahí no es mierda. El Mordekaiser, ¿bueno? En mi... Mola a la mierda del Unicornio! Mira que... Cinco de oro me voy a dar a un minuto por guay. Bueno, cuando terminemos este mapa, voy a subir el video. La Mairin sale difamando al LOL. Buah, me cago en la puta madre. ¿Nadie me acompañó? Tenemos un Veigar, que es una mierda, boludo. Estaba mandando a jugar esta partida. Bueno, eso es todo. Ah, no, me ha quedado un... ¿Dónde queda? Acá abajo queda como otra arcoiris. No, es que ya pasamos ahí. No, no hay más nada. Deberíamos ir abajo de todo donde está el otro portal. Sí, igual ahí ya nos vuelve a... Sí, igual ahí ya nos vuelve a... Ah, acá estábamos. Sí. Se definí... No, acá no es. Pero, ¿a qué le estamos haciendo? ¿Vos querés sacar parte de... herrería boludo, pero más fácil que subas más rápido a 70 y listo y que tiene si suba a 70? si igual no pega si ya podemos hacer las desfales y eso boludo si pero no tiene nada que ver igual no pega nada si subo a 70 con este build que tengo no pega nada necesito tener otro build otro build otro willy, otro will and free